Chicas, no se olviden que ya están abiertas las inscripciones para el segundo ciclo de la Academia Nivel 1 con clases personalizadas y además podés llevarte un book de fotos gratis por cada mes de cursado. Podés aprender también a hablar frente a cámara, a perderle el miedo y por lo tanto este curso está orientado a formar modelos publicitarias. No te duermas que los cupos son limitados. ¡Suscríbete al canal!